Bueno querida, bueno antes que nada muchas gracias por atendernos. Estaba contando un poco brevemente de un artículo que había salido en el surtidor sobre las desobedientes, buscando un poco qué son estas historias desobedientes. Quiero arrancar primero por ahí, digamos, para ir bajando un poco el tema después en lo personal. ¿Qué son estas historias desobedientes o este colectivo de desobedientes? Las historias desobedientes es un colectivo que arranca en el 2015 durante un acrismo puro y duro que quería fascinar esta ley. Dos por uno quedaba indulto a los genocidas y ahí las hijas de los genocidas que fueron condenados durante el periodo de Kirchner salieron a las calles para que esta condena continúa. Y ahí fue que por primera vez cinco mujeres, entre ellas María Calílex, Mariana Opasco, que es ex hija de Chicolás, que es un caso muy conocida de la Argentina. También Liliana Fulió salieron a las calles a su cierre que esta ley no se lleva adelante. Y bueno, también hay que decir que fue durante un periodo de las olas de la marcha feminista en una de esas marchas, por primera vez, como que se concentró ese grupo y se organizaron y salieron con un cartel a la calle diciendo que estaban en ese lugar. Y bueno, y así se va expandiendo por Argentina y luego ya en el 2019 se va más bueno en Chile durante el estallido social. O sea, yo creo que para entender el crecimiento de historias de estudiantes hay que entender qué estaba pasando en la región. y bueno, ya en Paraguay creo que llega durante la pandemia, estamos yo y una compañera que vive actualmente en Argentina en donde a mí me habían dicho, hay gente en Argentina que tiene la misma posición que vos. Y esto a mí me llama profundamente la atención, porque uno, este camino suele ser bastante incómodo y buscar las palabras se vuelve como un lugar bastante puntual, digamos, como que uno no puede, uno no usa la palabra, acá no se usa, por ejemplo, la palabra genocida, que es lo más depresor. Entonces fue muy difícil ubicarme en entender que sí estaba teniendo los mismos sentimientos que estas personas estaban teniendo y bueno, también recalcar que siempre hubo un beso de dientes, ¿no? Pero lo que busca el colectivo es politizar esta posición. Y bueno... Alegría, alegría. Yo, 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 el tema del colectivo creo que quedó claro. Te quiero preguntar de tu historia personal, porque no todos te conocen y aquí quiero hacer una introducción en Yanduti, por eso es muy importante recordar que tu bisabuelo fue jefe de investigaciones en la época de Stroessner, creo que fue antes de Pastor Coronel, corregime vos, y tu tío abuelo, digamos, y Choplanás, también una figura muy, digamos, reconocida dentro de lo que fue el estronismo. ¿Cómo es, cómo vos te vas, digamos, no te iba enterando de lo que pasaba con ellos, digamos, cómo fue tu apreciación personal, digamos, cómo lo viviste, cómo fuiste entendiendo qué estaba pasando, porque no creo que haya sido un tema de que se toque en la familia un domingo cuando se está comiendo pasta o lo que fuere, ¿no? Empiezo en el 2019, donde siempre conviví con esa marea colorada, o sea, nunca tampoco se escondía, digamos, pero era, las conversaciones salían desde un orgullo o desde una reivindicación, yo siempre conviví con eso en realidad, pero cuando me cae la ficha fue en el 2019, cuando fallece mi abuelo materno, los familiares que acabas de mencionar ahí son de la parte materna, yo ya estaba distanciada de la familia por otras razones, entonces como que también ya estaba entrándome a circuitos feministas o circuitos de oposición, digamos, y bueno, y esa distancia y esa introducción fue la que me hizo tomar conciencia en su funeral cuando yo veo como una puesta en escena muy, muy, es contradictoria, y sin embargo estamos ahí compartiendo duelos, estamos hablando de distintas personas, la oficina, la policía nacional del vivo, la andrea del Partido Colorado de su cuerpo, estos, vamos, flores que estaban todos los miembros del Partido Colorado, tres discursos, antes de que se lo meta bajo tierra, entonces como que en un momento usted dice, ¿qué es mi abuelo? Este abuelo se llama César Benítez Bogado, él fue delegado de gobierno de este departamento, y tengo entendido en donde más yo pude rastrear sus represiones fue cuando estuvo en Paraguay. A veces me decía Aguaray, entonces también fue muy difícil encontrarle en los archivos de terror porque no estaba su nombre, estaba su apoyo, entonces bueno, fue un camino largísimo de cuatro años en donde yo quería asumir algo que obviamente no me correspondía porque es de ellos, pero de alguna manera su impunidad era lo que me convocaba. Claro, y como vos decís en el artículo que leí, como decía en el surtidor, vos recordabas de niña que en los días 3 de noviembre, que es la fecha del nacimiento de Stroessner, había como una celebración dentro de la familia. No había como una celebración tal, la verdad es que había nacido, pero así había como, durante el día había como hoy es el cumpleaños de hoy, o yo sé, celebraciones, como que había como un, se rememoraba, pero así es, no había una fecha como un día. Pero sí, no, te escucho. ¿Y cómo vos, digamos, te vas luego enterando de las atrocidades que pudo haber cometido, o que cometió, perdón, tu bisabuelo y tu abuelo también, digamos? ¿Cómo vos te vas enterando y cómo vos lo vas viviendo desde una especie de shock, me imagino, que te fue pasando interno y que te movió todas las tripas, por decirlo? Sí, bueno, como sabrás, los archivos del terror corresponden a los archivos de la Policía Nacional, de la Técnica y del Ministerio del Interior. Entonces, como ellos fueron policías, porque hay varios archivos del destrozo, pero como ellos fueron policías, yo sabía que iba a encontrar información. Obviamente empecé encontrando información más de mis abuelos, a quien yo no conocí. Uno se empieza a entrar a un vocabulario, a una gramática del archivo que tampoco se lo da tan claro. Entonces, bueno, también fue navegar esa neutralidad que tiene el archivo y lateralmente también ir encontrando otros testimonios de quienes conocían a mis abuelos, ya sean sobrevivientes o personas que sufrieron la represión. Y bueno, ahí se iba complementando. Había cuestiones también en donde yo misma tenía que quitar mis propias conclusiones, no tanto esperar que se me venga, sí pasó esto, ¿verdad? Como también hay obviedades y estructuras que hasta ahora se siguen manteniendo y que siguen un patrón. Y bueno, también, de mi parte, hubo un día que alguien me trajo un papel hijo, sí, que abuelo, hizo esto, 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 esto. Fueron cuatro años de mucha investigación, de investigar sistemáticamente los archivos, y que hayan días que yo no sabía qué hacer y qué buscar. Y bueno, por suerte, yo soy trabajadora independiente, entonces puedo mover mi tiempo y que me permitió estar mucho tiempo en ese lugar. Porque el archivo también tiene un horario muy incómodo, que es de 7 a 1, entonces, bueno, uno se tenía que inventar el tiempo ahí para ir y investigar. Entonces, bueno, no fue rápido, no fue claro, no fue obvio, fue... Y claro, también hay cosas que yo ya acepté, que hay cosas que no voy a saber. Pero tuviste oportunidad, tuviste oportunidad, alegría de hablar con Gregorio Gómez, con Rogelio Gorgurú, con Martín Almada, que cuando ellos van relatando sus sufrimientos, y ahí vos empezás a hacer como, me imagino, en tu cerebro, nexos, digamos, ¿no? O sea, finalmente hay un nexo familiar, y vos no tenés absolutamente, obviamente, nada que ver con lo que hicieron ellos. Pero, ¿cómo fue ese encuentro con estas personas que fueron sí torturadas, y en el caso de Goyburú, que perdió al padre? Bueno, la primera persona con la que hablé fue Goyburú. Yo le cité a él, y la verdad que fue una charla muy amena, y él se sintió muy conmovido también con mi acercamiento. Es como, hay una dimensión afectiva ahí que, de alguna manera, se resistía a aceptar. No negando, obviamente, a nivel colectivo, pero a nivel personal, era como, ¿será que hicieron esto? Como que no me lo podía creer, ¿verdad? Como, yo tengo un abuelo que fue... Fue un abuelo. Y bueno, también ahí fue entender cómo convive el horror. En estas facetas, o sea, el horror no necesariamente tiene esta figura sombría, sino el horror es un abuelo, es un padre, es un hijo, es un buen ciudadano. O sea, es como, yo creo que ahí, evitar esa contradicción, y cómo convivía estos hechos que hicieron mis abuelos en su persona, que fue muy complicado. Y bueno, y ahí el colectivo, y ser asociente, tiene una literatura muy bien armada sobre estas dualidades que se presentan, y bueno, fueron obedientes, por sobre todo, a estas personas que cometieron estos crímenes. Ahí conviven en mí una parte colectiva y una parte íntima, que, bueno, que trato de ahí de que acompañen lo que estoy haciendo, sin negar el uno ni lo otro. Porque yo lo conocí como abuelo, y bueno, yo me fui muy sincero con mi hijo, que fue más que nada mi abuelo paterno, que fue una persona terrible, tengo entendido, y bueno, yo también fui haciendo mis averiguaciones cuando encuentro un blog de paraguayos que estaban en Argentina, exiliados en Argentina, y que hay un relato de un testimonio de mi bisabuelo que estaba borracho en una cámara de tortura, entonces ahí fue como ya innegable. Y fue también lidiar con una familia que no sabía todo, o sea, mis padres no sabían. Saben cosas, pero hay cosas que no saben también. Y esto yo me di cuenta al tener mis tensiones con ellos. Entonces era lidiar también con una generación que tampoco tuvo esta conciencia y tampoco tuvo esta trans, y bueno, se volvía complicado. Y yo creo que tampoco atropellar todo era un camino, sino ver cómo la afectividad ahí puede hacer entrar estas dimensiones muy difíciles de digerir. Entonces, bueno, hablar con Martín Almada fue en un encuentro grupal. Entonces no es que hablé personalmente con él, pero recibí su abrazo y recibí su contención cuando me había dicho que yo era muy valiente también, que es también una posición muy difícil ubicarse para mí personalmente, porque siento que no corresponde tanto. Pero bueno, más allá de esto... Pero sí, sin duda que sos muy valiente, Alegría, yo creo que sos muy valiente, eso no cabe dudas. Te quería preguntar finalmente, por ahora, porque quiero volver a entrevistarte con más tiempo, ¿cómo es tu relación, digamos, familiar hoy, a partir de tu decisión de desobediencia, digamos? ¿Cómo es la relación, no sé, con tus padres, con tus hermanos, hermanas? ¿Cómo viven ellos tu decisión valiente, digamos? Bueno, yo trato también de ser cuidadosa con eso, porque, bueno, es la familia, por más de que tengan una vida muy diferente a la mía, y es que es funcional a una continuidad de esa ausentidad, y ese lujo que trajo el estorismo, y esa impunidad tan contrastada. Es como que... Y yo tengo hermanas de 15 años también, ¿verdad? O sea, tengo hermanas muy chicos y tengo hermanas de mi edad, o sea, de 32. Y bueno, yo ya he elegido una separación con ellos también, y también con mis padres, por cuestiones muy personales y por cuestiones muy políticas. Que bueno, que yo también siempre digo que para mí el fascismo es la familia. El constructo de la familia es el fascismo. Entonces, bueno, también hay unas posiciones muy radicales de mi parte, no te voy a mentir, que bueno, que trato también de matizar con una efectividad, y bueno, de ver ahí cómo convivir con eso, pero bueno, también hay cosas para mí que no son negociables, y que he decidido vivir mi edad. Es una decisión súper personal. Bueno, tampoco a quienes entran en el colectivo o tienen esta posición, no se les pide que odian a sus familias o que no hablen con ellos, sino justamente empezar a depositar las preguntas y la duda, por sobre todo. Porque yo creo que quedarse en la certeza es un lugar muy peligroso. Yo creo que personalmente yo he decidido estar en una incertezas permanente y que ese sea el motor de busco. Pero bueno, eso es lo que te puedo responder respecto a la familia. Te agradezco mucho, alegría, y acá un oyente querido que no sé si le puedo mencionar, pero me escribe y me dice que te recomiendo un libro que si no leíste de Pascal Mercier, que se llama Tren Nocturno a Lisboa. Te voy a pasar igual la tapa del libro que me pasaron, y al parecer hay una película también basada en este libro que se llama, lleva el mismo título, protagonizada por Jeremy Irons. Te voy a pasar eso para que lo tengas, porque me lo está pidiendo ahora en el WhatsApp como una lectura que puede ser muy importante también para vos. El querido Robert Marcial González es el que está enviando, es el hermano de Katia González, ya me autorizó que diga su nombre, así que él te está escuchando y te recomienda este libro, que yo también ya estoy con ganas de leerlo. Querida, un abrazo enorme, muchas gracias por tu tiempo, por tu valentía, y espero poder hablar nuevamente contigo. Dale, gracias. Un abrazo, alegría González. Entonces, contándonos sobre este colectivo de desobedientes, no debe ser fácil. Me olvidé una pregunta, pero no sé si hay más de... Sé que hay dos paraguayas que están en este colectivo de desobedientes, que hayan tenido que asumir esta situación de decir, bueno, mis padres estuvieron en la dictadura y han cometido crímenes de lesa humanidad, tortura, su bisabuelo, nada más y nada menos que fe, jefe de investigaciones, antes que pastor coronel. Allá en la época, Edgar Ely, Fran y compañía.